Música Arrancamos con la información más importante en Meganoticias aquí y ahora Universidad de la Salle Bajío Campus, Salamanca, presenta Ante ola de violencia en Salamanca asegura el municipio que no baja la guardia Reportan falta de agua potable en la ampliación La Luz Comerciantes esperan alza en ventas por turismo religioso Avanza construcción del Puente Mancera, va a la mitad de obras Ya estamos listos, preparados y con toda la actitud positiva para llevarle la información más importante generada en las últimas horas en esta ciudad Yo soy Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión Lo de la más cordial de las bienvenidas es este espacio que además de sintonizar por el 201 y el 151 de Megacable También puedes sintonizar a través de meganoticias.mx en la sección tu ciudad, selecciona Salamanca Y estamos totalmente en directo para llevarle de la mano con la información más importante Puede marcarnos también a nuestro teléfono en el estudio, es el 126-0407 Seguirnos en Twitter, nos encuentra como Meganoticias Sal y por supuesto en Facebook nos encuentra como Meganoticias Salamanca También a su disposición se encuentra el número de WhatsApp, el 464-111-4215 Ahí también estamos recibiendo sus reportes y sus comentarios Arrancamos con los temas y vamos con temas que tienen que ver de la respuesta que da la autoridad municipal Sobre la ola de violencia que ha vivido este municipio de Salamanca Fíjese nada más, en menos de, bueno en lo que va de este mes se han registrado ya seis homicidios Y al respecto esta situación a la mente al coordinador de seguridad ciudadana, José Fernando Adrián Ruiz En lo que va del mes de abril se han registrado seis homicidios en la localidad de Los Hechos La unidad especializada en investigación de homicidios región B lleva los casos para esclarecerlos Así lo explicó el coordinador de seguridad pública, José Fernando Adrián Ruiz Pues yo creo que esta línea se la dejamos a la Procuraduría Son temas que están siendo investigados y para entorpecer Porque serían ciertamente hipótesis Yo creo que lo mejor es dejárselo a Procuraduría Ya la Procuraduría nos dará a conocer cuáles son las líneas El funcionario indicó que lamenta los hechos que se han registrado en este inicio de mes Donde se han registrado seis homicidios Por lo que espera seguir trabajando con todas las instancias Para bajar este tipo de delitos que se están presentando en la localidad Estamos trabajando conjuntamente con las instancias De hecho hemos estado asegurando algunas armas de fuego Inmediatamente se ponen a disposición para sus estudios Y ver si tienen relación con algún delito que se haya cometido con dichas armas En Salamanca los días primeros 5, 6 y 8 Fueron localizados los cuerpos de seis personas Algunas de ellas torturadas, otras maneteadas y con impactos de arma de fuego Los cadáveres fueron encontrados en el camino a San José de Uluapa Cerro de las Antenas, Los Virreyes, Barlovento y Canal del Pitallo El coordinador mencionó que se está trabajando con las instancias federales Para trabajar los delitos de alto impacto Y espera ver resultados y que esto mejore en el municipio Informó para Meganoticias, Miguel García Y quien también habló al respecto en el tema de seguridad Es el regidor Armando Vázquez Rivera Quien dijo el gobierno municipal debe solicitar mayor presencia policíaca A las dependencias estatales y federales Esto bueno ante la organización en este momento de la Feria Primavera 2017 Para este periodo vacacional y ante la ola de violencia Que se ha desatado en los últimos días en Salamanca El regidor del PRI Armando Vázquez Rivera Urgió la necesidad de que se coordinen acciones con las fuerzas de seguridad estatales y federales Para que la policía municipal no desatienda a ningún sector de la ciudad Durante las fiestas de primavera Que sabemos que nos van a estar brindando seguridad por parte del gobierno del estado Y la seguridad federal que va a estar aquí en el municipio Casualmente los hechos que están aconteciendo ahorita en el municipio En este fin de semana esperemos que el coordinador tome cartas en el asunto lo más pronto Y sepa coordinarse muy bien con las fiestas y las festividades Sabemos que Protección Civil tiene que hacer su trabajo relacionado Desde el jueves para lo de la fiesta del Cristo Negro El regidor comentó que durante estos días de azueto Hay familias que acuden a lugares de esparcimiento O buscan arboledas y zonas alejadas de la mancha urbana Situación que también debe ser tomada en cuenta por las corporaciones de seguridad Las fiestas de primavera sabemos que luego quitan los policías Para ponerlos en acción adentro de la feria Ellos comentan que también traen su seguridad Las nuevas personas que van a administrar la feria Entonces esperemos que sea así Sabemos que la magnitud de los eventos es grande Entonces esperemos que lo sepan sacar adelante A la policía, no por estar cuidando las instalaciones de la feria El evento que va a ser de dos semanas Van a descuidar otras áreas Esperemos que la parte que viene del gobierno estatal y federal Puedan ayudar en la parte del municipio Armando Vázquez Rivera también resaltó la importancia del trabajo Que debe realizar la Dirección de Protección Civil Ya que durante la presente semana Llegan miles de personas a visitar al Cristo Negro En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias Y con el reporte de seguridad nos vamos ahora con la calidad del aire Este día el Instituto de Ecología le informa que la calidad del aire en Salamanca Es satisfactoria El promedio móvil de las últimas 24 horas Reporta 38.32 partículas por billón de dióxido de azufre en la estación Cruz Roja Y 71.77 microgramos por metro cúbico De partículas menores a 10 micras En la estación del DIF municipal Usted puede realizar cualquier actividad al aire libre en este momento Vamos a nuestra primera pausa comercial No le cambie, regresamos Más adelante Reportan falta de agua potable en ampliación La luz Un cambio siempre lleva a otro cambio Estamos preparados para innovar Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos Porque aquí generamos conocimiento Para transformar nuestro entorno ¿Necesitas dinero? Ve a cupones y gana millones en efectivo Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar Más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM Llena tu planilla y cangela por un boleto para participar Compra tus periódicos de OEM y participa Según 2016-019-7-PS-06 Porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul Te invitamos a pensar verde Todos podemos ayudar Solicita tu estado de cuenta electrónico Y colabora a ahorrar papel Domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito O si lo deseas Utiliza los centros de cobro más cercanos a ti Son prácticos y seguros Con Megacable, piensa verde Abre la puerta a la manera más cómoda y divertida de comprar Y que solo en CJ Grand Shopping puedes encontrar Sintoniza el canal 108 Y podrás obtener en tu primera compra Un cupón del 10% de descuento Para utilizarlo en la siguiente compra que realices Este es un beneficio exclusivo para ti Que eres suscriptor de Megacable En CJ Grand Shopping Lo ves aquí, lo compras aquí Ya puedes disfrutar de Nick First en Megacable Play Un servicio para que los chicos disfruten de sus shows preferidos Antes de su estreno en la pantalla de Nick Nuevas series Nuevos episodios 80 estrenos al año Clásicos animados Las mejores comedias Los estrenos más esperados Nick First en Megacable Play Para que los chicos vean sus programas favoritos antes que nadie Empresa Los Caballos El Papantla gratis Ven y vive al máximo Las fiestas de primavera Salamanca 2017 Salamanca es energía Estamos de regreso con más de los temas Más temas que surgen gracias a la denuncia ciudadana En la colonia Ampliación La Luz Vecinos de esta zona Reportan falta de agua Desde hace ya varios días Miguel García nos comenta Ante el caso omiso de los directivos de agua potable De la comunidad de La Luz Los habitantes de la entidad de la Ampliación La Luz Piden que les suministren el vital líquido Debido a que tienen varios días sin agua potable Y solamente colocaron una toma comunitaria Donde los pobladores tienen que hacer filas Para poder obtener una cubeta Y eso si alcanzan A muchas casas no les cae Y luego allí se amontona toda la gente Y pues no alcanzan a carriar Y aquí no me llega nada Yo tengo sin agua desde la semana pasada Que no me cae nada Y menos cuando todas sacan Estamos ahí navegando con chorritos Allá este Estamos allá sentadas en el solazo Este agarrando el chorrito que cae allí a veces Porque ahorita ni se tampoco sale allí No pues no tenemos Nada, nada de agua Ahora sí que ni para tomar Tengo yo Van meses, ¿por qué? Porque yo estoy allá en la casita de la orilla No me llega El otro día llegaba poquita Aunque fuera Se pasaban dos, tres días Y llegaba tantita Pero ahora ya ni poquita Aquí le abren así Sacan tantita agua Y pues allá no cae ni gota Los habitantes le piden al Comité del Agua de la Comunidad Que les suministre el agua Que tanta falta les hace A pesar de haber pagado el agua por todo el año Ni así les llega el agua a sus tomas domiciliarias Informó para Meganoticias Miguel García Es más de los temas El titular de obra pública en esta ciudad Emanuel Herrera Ruiz Comentó que el avance del puente a Mancera Registra el 56% La construcción del puente a Mancera Lleva un avance del 56% La obra va en tiempo y forma Por lo que se entregará en el tiempo acordado Así lo dio a conocer el director de obras públicas Emanuel Herrera Ruiz Bueno, el puente a Mancera ahorita se encuentra en un proceso conductivo al 56% aproximadamente ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos lo que es terminado lo que son las cimentaciones y subestructura Que comprenden los estribos y las columnas centrales Ya en este momento quedaría finiquitado lo que son los preliminares, cimentaciones y subestructuras ¿Qué es lo que sigue? Ya es la superestructura Que ya son las superficies de rodamiento El funcionario indicó que la obra va avanzada A pesar de que se han presentado detalles en el agua del canal Debido a que se tiene que regar los terrenos de cultivo de la zona Analizando la posibilidad de esperarnos unos 10 días más Es decir, unos 20, 30 días Para no abrir un tercio del puente Ya abrir medio puente ya colado Con su capa de compresión y su cinta asfáltica De alrededor de ya medio puente Para que pueda entrar ya un carril de ida y un carril de venida Y empezar ya a darle más fluidez al tráfico El director Emanuel Herrera le pide paciencia a los conductores y habitantes de la zona Manifestando que ya falta menos para que se pueda abrir los dos carriles Para tener acceso por el puente que está en construcción Informo para Meganoticias, Miguel García Y en más de los temas Y pasando a temas y asuntos que tienen que ver con el turismo Hay un proyecto muy interesante para la zona norte Un proyecto de ecoturismo Que involucraría a las personas que habitan en esta zona Para generar fuentes de empleo Sobre todo con tantos visitantes Que arriban, sobre todo los fines de semana A esta importante zona del municipio Al respecto habla Tuli Escobar Directora de Turismo Municipal La directora de Turismo Municipal Tuli Escobar mencionó Que en el área protegida del río Temascateo En la zona norte del municipio Los habitantes están trabajando en los proyectos Donde se busca que los mismos pobladores Realicen las guías en la zona Y comercialicen los productos que se elaboran En las comunidades desde el lugar Pues sabemos que la zona norte Por sí sola ya atrae a miles de turistas Hablamos que en temporada alta Hasta 3 mil turistas Llegan a esta zona de Cañada de Ortega La cuenca alta del río Temascateo En un fin de semana Y pues aquí lo que se hace Es estar trabajando de cerca con las operadoras Para ayudarles en la promoción De los recorridos que se están realizando Sobre todo en la zona de Cañada de Ortega Esta ruta de la hacienda Para que visiten la hacienda En el museo de artesanías Y bueno pues también Se mantienen reuniones constantes Con esta zona En conjunto con el Instituto de Ecología Con las autoridades de ecología La idea es poder desarrollar futuro Rutas establecidas y ordenadas En esta zona de la ciudad La funcionaria mencionó que las personas Más beneficiadas en este proyecto Serán los habitantes de la zona norte Quienes podrán vender sus productos En el área protegida del río Temascateo A los turistas que visitan el lugar Es realmente un proyecto interesante Un proyecto ambicioso En el que se estaría integrando Autoridades de turismo De ecología También por supuesto de la ESDAIR La idea es presentar un proyecto viable Que permita beneficiar A los habitantes de esta zona Aprovechando ya el atractivo de la misma La intención de este proyecto Mencionó la funcionaria Es que los habitantes de la zona Sean los más beneficiados Con las guías a los turistas Y puedan vender lo que en el lugar Se elabora como son los bastones Productos de mermelada de joconosle Y los quesos de cabra Informó para Meganoticias Miguel García Y con esta información Llegamos a nuestra segunda pausa comercial No sin antes agradecer El favor de su atención A través de Facebook Live Y a todas las personas Que siguen esta transmisión Muchísimas gracias por sus comentarios Y sus saludos Regresamos No le cambia Al regresar Paulina Gutiérrez En los deportes Un cambio siempre lleva a otro cambio Estamos preparados para innovar Aquí desarrollamos ideas Que beneficien a todos Porque aquí generamos conocimiento Para transformar nuestro entorno ¿Necesitas dinero? Ve a cupones Y gala millones en efectivo Organización Editorial Mexicana Te da la oportunidad De ganar Más de 18 millones en efectivo En 4 sorteos Recorta tu cupón Que aparece todos los días En los periódicos de OEM Llena tu planilla Y cangela por un boleto Para participar Compra tus periódicos de OEM Y participa Según 2016-019-7PS-06 Porque todos queremos Conservar a nuestra esfera azul Te invitamos a pensar verde Todos podemos ayudar Solicita tu estado de cuenta electrónico Y colabora a ahorrar papel Domicilia tu pago A tu tarjeta de crédito o débito O si lo deseas Utiliza los centros de cobro Más cercanos a ti Son prácticos y seguros Con Megacable Piensa Verde Este 2017 Internetízate con el paquete de Megacable Internet de banda ancha Y llamadas ilimitadas Por solo 200 pesos más al mes Adicionales a tu servicio de TV Internetízate con el paquete de Megacable Y conéctate al mejor precio ¿Eh? ¿A dónde vas? Voy a verificar el carro ¿Y eso para qué? Así contaminamos menos En Guanajuato modernizamos los centros de verificación Por tu derecho a mejor calidad del aire Instituto de Ecología Gobierno del Estado Laura Torres Estudio Makeup Amplias instalaciones para tu comodidad Contamos con Wi-Fi Atención personalizada Maquillaje profesional con aerógrafo Para que luzcas bella y natural por más tiempo Todo para la salud de tu cabello Tratamientos capilares Cortes, color, peinados Manejamos horario corrido Haz tu cita Te esperamos en Ezequiel Ordoñez Número 600 Colonia Bellavista Es miércoles mitad de semana Y ya está del otro lado Este estudio lista y preparada Mi compañera Paulina Gutiérrez Con la información más importante Del deporte local Pau, adelante Gracias Muy, muy buenas noches a ti Muy buenas noches a todos ustedes Mitad de semana Y es momento de la información deportiva Antes de pasar a ella Yo quiero recordarle Que Universidad de la Salle Bajío Campus Salamanca Es una comunidad que transforma Tiene examen de admisión Este 29 de abril La fecha es abierta para aspirantes Adquiera tu ficha en www.delasalle.edu.mx Recuerda la fecha de examen de admisión Este próximo 29 de abril En la Universidad de la Salle Bajío Campus Salamanca Vámonos con la información deportiva Y es que se jugó la final En la categoría juvenil menor Dentro de la Liga Petrolera En donde el equipo de Chivas Salamanca Se alzó con el triunfo Ante el cuadro de Reama 2x0 Vámonos con todos los detalles Aquí en Los Deportes Chivas Salamanca alzó la Copa de Campeón En la Liga Petrolera Infantil y Juvenil Dentro de la categoría juvenil menor Tras vencer 2x0 al equipo de Reama Como era de esperarse Ante la calidad futbolística de ambos conjuntos El duelo fue muy cerrado Con elementos bien parados en el terreno de juego Sin ceder espacios Y muy atentos en cada una de sus marcas Algunos pincelazos individuales Dieron oportunidad a que hubiera acción En ambas porterías Sin que el invitado de honor llegara Culminando el primer tiempo Con el empate sin anotaciones En la parte complementaria La temática del juego no cambió Y fueron los descuidos en la marcación Los que permitieron que se abriera el marcador Primeramente a los 20 minutos del segundo tiempo En un tiro de esquina cobrado a segundo palo Se levantó de buena manera Daniel Torres Para concretar el 1x0 de Chivas Chivas aprovechó el desconcierto De los jugadores de Reama Y tan solo 5 minutos después Logró el 2x0 Tomando una buena ventaja en la final Reama despertó Y con ímpetu se fue al frente En la búsqueda del gol del descuento Sin embargo Este nunca cayó Y el juego llegó a su fin Con el 2x0 A favor de Chivas A manos de directivos de la Liga Petrolera Reama recibió el trofeo de segundo lugar Mientras que Chivas levantó En lo más alto la copa A proclamarse campeón De la categoría juvenil menor Mega Deportes Muchísimas felicidades al equipo de Chivas Salamanca Por este campeonato Por supuesto también una felicitación Al Club Reama Que siempre hace un extraordinario trabajo Ahí al frente del profesor Lugo El viejillo como todos lo conocen Así que felicidades para ambos equipos Y bueno yo quiero recordarle Que Empresa Los Caballos Los está invitando A las fiestas de Primavera Salamanca 2017 El costo de entrada general Es únicamente de 50 pesitos Con este boleto Usted tiene derecho A juegos mecánicos Al circo A la esfera de la muerte Y al teatro del pueblo Además Las personas de la tercera edad Entran completamente gratis El día de mañana Jueves 13 de abril Se estará presentando Los invasores de Nuevo León El grupo norteño Por excelencia Del gusto de todos ustedes Ahí estará deleitándolos Con sus grandes temas Los temas de antaño Como quien no recuerda Eslabón por eslabón Además también estará Joel Larrendo Así que Usted puede asistir El día de mañana Y le tengo buenas noticias Porque tenemos cuatro valetos Para las primeras cuatro personas Que llamen al teléfono En el estudio 1-26-0-4-0-7 Únicamente Llame Proporcionenos un nombre Y usted será Acredor A un pase Para acudir El día de mañana A las fiestas de Primavera Salamanca 2017 La información deportiva Gracias por su atención Que pasen muy buenas noches La próxima viernes Con más detalles deportivos Muy gracias Buenas noches Gracias Paulina Nos vemos el próximo viernes Con más del deporte local Ahora pasamos Al reporte financiero Este miércoles 12 de abril La bolsa mexicana de valores Cerró con una variación porcentual A la baja de 1.30 Lo que ubico al índice de precios Y cotizaciones En las 48.996.90 unidades Este día el dólar Se cotiza la compra En 18 pesos con 10 centavos Y a la venta En los 18 pesos con 90 30 centavos Menos que el pasado martes El euro se cotiza La compra en 19.54 Y a la venta En 20 pesos con 0.08 centavos Vamos a nuestra tercera Y última pausa comercial Regresamos Regresamos Comerciantes esperan Alza en ventas Por turismo religioso Un cambio siempre lleva otro cambio Estamos preparados para innovar Y desarrollamos ideas que beneficien a todos Porque aquí generamos conocimiento Para transformar nuestro entorno ¿Necesitas dinero? Ve a cupones Y gala millones en efectivo Organización Editorial Mexicana Te da la oportunidad de ganar Más de 18 millones en efectivo En 4 sorteos Recorta tu cupón Que aparece todos los días En los periódicos de OEM Llena tu planilla Y canjela por un boleto Para participar Compra tus periódicos de OEM Y participa Según 2016-019-7PS-06 Porque todos queremos conservar A nuestra esfera azul Te invitamos a pensar verde Todos podemos ayudar Solicita tu estado de cuenta electrónico Y colabora a ahorrar papel Domicilia tu pago A tu tarjeta de crédito o débito O si lo deseas Utiliza los centros de cobro Más cercanos a ti Son prácticos y seguros Con Megacable Piensa Verde No te hablamos, ¿eh? Ay, papá Si sabes que está mal No busques pretextos Solo haz lo correcto ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar Súbete Si todos respetamos Bien nos llevamos Estamos de regreso en Meganoticias Muchas gracias por sus llamadas Por sus comentarios Por todas estas interacciones Que tenemos a través De las distintas plataformas Que ponemos a su disposición Y donde amablemente Usted hace el favor de comentarnos Pasamos a más de los temas Comerciantes locales Sobre todo los que se ubican En el centro de la ciudad Esperan que con el turismo religioso Que arriba este fin de semana Recuperen un poco de sus ventas Durante los días santos Se espera un repunte Para el comercio establecido De Salamanca La llegada de miles De visitantes Que se instalan En el municipio Para venerar al Cristo Negro Propician el incremento En la demanda de servicios Principalmente En el ramo alimenticio Y de transporte Tenemos una festividad religiosa Importantísima En nuestro municipio Yo creo que hay que potencializar Todo ese tipo de eventos Sobre todo el turismo religioso Que ha tenido mucho auge Hemos tenido visitantes Entre 30 a 40 mil personas O más Que llegan a la visita En estos días Sobre todo al Cristo Negro Entonces yo creo que Eso lo tenemos que potencializar Se ve reforzado Nuestro sector turístico Y obviamente Se ven reforzadas Las ventas En centro histórico Y específicamente En alimentos Transporte Porque si tenemos mucha gente Que nos visitan Cabe recordar Que durante los primeros Tres meses del presente año Tanto el comercio local Como los servicios Y el turismo Aquejaron bajas ventas Y poca demanda Situación que originó El cierre De algunos establecimientos Dependiendo de los rubros También Yo lo he señalado así Hay gente que va a tener Aumentos de un 15 20% Hasta un 40% En sus ventas Todo en los sectores servicios Sobre todo en el ramo alimenticio Que mucha gente De la que viene Pues tiene que pernoctar aquí Hay ocupación hotelera También tenemos aumento En la cuestión alimenticia Y otros sectores Que se ven impactados Sobre todo de primer cuadro Que es donde llega La mayor parte de visitantes En los últimos años El turismo religioso Ha generado para Salamanca La visita de personas Procedentes De diferentes municipios Y estados del país Así como turistas Del extranjero Para estos días santos Se espera la llegada De alrededor de 50 mil Gentes Que habrán de detonar La actividad comercial En el primer cuadro De la ciudad Y zonas aledañas En las imágenes Eduardo López Alejandro Vizcaíno Mega Noticias Y en más de los temas La falta de recurso Económico Mantiene estancado El proyecto Para una subestación De emergencia En la zona sur Del municipio La necesidad De contar con otra base Para las corporaciones De auxilios Se formuló Desde pasadas Administraciones municipales Sin embargo Han transcurrido Casi 10 años Sin que esta obra Pueda concretarse En su momento Se informó Que la subestación sur Es un proyecto Que obedece A la construcción De un edificio Con equipamiento Que le permite Tener comunicación directa Y permanente Con el sistema De emergencias 911 En la presente Administración municipal También se ha puesto Sobre la mesa El proyecto De la subestación sur Pero aunque existe Común acuerdo Entre el gobierno local Y la asociación estatal De bomberos Sobre la necesidad De contar con Esta base De emergencia La falta de techo Financiero Impide dar luz verde Al proyecto Mismo que para Una primera etapa Requiere una inversión Superior a los 11 millones de pesos Aunque las emergencias Se suscitan En todos los sectores De la localidad Tanto la corporación De bomberos Como la delegación De Cruz Roja Atienden un importante Porcentaje de servicios En la zona sur De Salamanca Por ello Bueno pues ha surgido La iniciativa De construir Una nueva subestación De emergencia O al menos Esto es lo que comenta En entrevista El presidente municipal De Salamanca Antonio Arredondo Muñoz Está en proyecto Pero el problema Es el recurso también Yo creo que ahorita Estamos afianzando Si mal no recuerdo Para una primera etapa Eran cerca de 11 millones De pesos Se estaba revisando Parte del presupuesto Pero ahorita yo creo Que hay que afianzar La corporación de bomberos Que tenemos en este momento Y lo que acabo de decir Invitar a la ciudadanía A cuidar los predios La quema de pastizales Y lo que nosotros La unidad que acabamos De adquirir Pues también cumple Con los requisitos Que también van a ayudar Coadyuvar todo el trabajo Que hemos venido realizando Con bomberos municipal Y es con esta información La Universidad de La Salle Bajío Campus Salamanca Presentó La Universidad de La Salle 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 La Universidad de La Salle